Javier Velasco, tú al principio hablabas de que te volviste cinéfilo porque te usaba ver personas que arriesgaran en la pantalla. Y yo recordé, ahorita que lo comentas, que tú te subiste al caballo de la actuación con Carlos Reigadas. Esa es la experiencia que te estaba yo contando, pero no quise. Sí, así fue. Y bueno, es interesante porque tomaste el riesgo de subirte al caballo y luego te bajaste. Mira, literalmente, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Y sobre todo siendo Carlos Reigadas, pues podrías ser un personaje de una de tus novelas, ¿no? No creo. Mira, a mí me dijeron esto y yo que tenía la cosa de que quería ser actor. Y aparte del protagonista de una película de Reigadas, honestamente me aburrían mucho las películas de Reigadas, pero lo quise ignorar. Me mandó el guión. Dije, no me gusta. Esto es de taurinos. Odio el mundo taurino. Pero yo quiero ser actor. Está bien, me lanzo. Me acuerdo que fuimos a un rancho, una hacienda cerca de Pachuca, o Tlaxcala, por ahí. Tlaxcala. Y le dijo a Adriana y mi esposa, yo voy a hacer de tu esposo un perfecto ranchero. Nada más se rió para adentro. Y pues durante tres meses estuve aprendiendo a montar, que eso sí estuvo bueno, ya sé galopar. Justamente al día siguiente de que aprendí a galopar, me pusieron a galopar, pero a todo galope, en medio de una tormenta, y tenía que ir detrás de una camioneta a alcanzarla, junto con otro ranchero. La hice 17 veces. Aparte, estar soportando al director, que está con una secta de gente a la que no le paga, pero se siente muy honrada porque está con regadas. Y un tipo que no se ríe nunca, que odia divertirse, marcadamente misántropo, que aparte durante la filmación, hizo cantidad de cosas atroces con los animales. Me fui enterando, me fui enterando, él quería alebrestar a un toro. Y lo metieron en un remolque y estuvieron acelerando y frenando, acelerando y frenando para ponerlo loco, para que el toro saliera desatado. El toro salió desatado, se brincó todas las bardas, corrió, tuvieron que llamar a los guardias federales, y llegó hasta un campo de béisbol donde había gente jugando béisbol, todo el mundo corrió, los tipos le dispararon al toro, lo tiraron, y llegó el señor regadas a meterle un balazo en la cabeza al toro. Yo no debía haberme dado cuenta, desde que un día le llamé y me dijo, no puedo verte ahora porque voy a ir a ver a José Tomás a la Plaza de Toros. Desde ese momento de haber dicho, no tenemos nada que ver en esta vida. Pero bueno, ya seguí tratando de hacerlo. De pronto me decía, a ver, tienes que estar con un gran pesar. Y me quedo así, me dice, oye, no es el muro de las lamentaciones, ¿eh? Se empieza a burlar el tipo. Llegó un momento en que le dije, tú me vuelves a remedar y yo me voy de aquí. No tengo por qué aguantar tus remedios. No, 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 mira, camarada, no, 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 ¿cómo crees? Yo llegué a un momento en que estaba odiando mi vida, por eso te digo que respeto a los actores. Porque tienen que soportar unas vejaciones espantosas para cumplir con las obsesiones, al cabo, de un tipo que yo no respeto. Finalmente digo, este señor no lo respeto. No conté la historia tal cual en Nexos porque tampoco se trataba de antagonizarlo, de insultarlo, ni nada. Pero es una experiencia espantosa, ¿no? Entonces, estoy ahí frente a un dictador que odia el entretenimiento, que odia estar contento, que odia que hagan bromas. Nadie puede hacer chistes, todo el mundo tiene que estar callado. No vine a misa. Entonces, salí odiando profundamente el oficio de actor. Todavía me atreví a hacer un par de cameos en la serie de Diablo Guardián. Pero en la medida de lo posible, no, no me gusta eso. Y mucho menos cuando estamos hablando de esas pretensiones. O sea, ¿quién te crees? Trelkovsky, Visconti, Einstein. No lo creo. Creo que eres un pretencioso bastante pagado de ti mismo. Y me fui. Y me fui a alguien que me preguntó. Mucho menos. Y me fui.